Hola a todos, soy Paco Pérez del restaurante Miramar en Yansá, en Al-Ampurdar, en Girona. Y es un placer con vosotros poder compartir cuatro detalles que vamos a explicar en unas recetas basadas sobre todo en nuestro mar, esto que vemos cada día, que es lo que al final es nuestra esencia. Y vamos a elaborar unas recetas donde vais a encontrar pequeños detalles que os pueden ayudar a mejorar ese día a día, que no sea tan monótono, que sea más divertido, jugando con los mismos productos pero con nuestra forma de entender la cocina. Espero que sea de vuestro agrado, como sabéis nosotros siempre somos un poquito más esenciales, buscamos más esa oportunidad que nos brindan estos excelentes productos para ser más pragmáticos. Espero que sea de vuestro gusto, un placer.